Hola como están el día de hoy vamos a dibujar un mono muy fácil entonces vamos a empezar por este lado haciendo un círculo más o menos de este tamaño para la nariz vamos a dejar una manchita arriba y el resto lo pintamos de negro de esta manera ahora vamos a hacer aquí abajito una línea y vamos a hacer una curva así para la boca un puntico al final y ahora vamos a hacer un círculo que envuelva esta parte que ya hicimos entonces vamos a tocar una línea por acá y otra línea por acá listo y aquí arriba vamos a hacer la parte de los ojos entonces para eso simplemente vamos a hacer un óvalo pequeño más o menos así y por dentro vamos a hacer una curva para los ojos entonces acá pintamos y ya tenemos los ojitos vamos a hacer las orejas son dos círculos a cada lado entonces un circulito por acá y luego hacemos uno más grande así y otro más grande acá entonces ya tenemos la cabecita de nuestro mono por acá podemos poner unos punticos así y ahora vamos a hacer el cuerpo entonces vamos a sacar dos líneas y vamos a hacer un óvalo más o menos como el tamaño de la cabecita entonces así por acá unimos esos dos y por dentro vamos a hacer un círculo entonces aquí hacemos un círculo por la pancita y un punto en el centro para el ombligo ahora vamos a hacer los pies entonces los pies salen dos curvas a cada lado por acá así de esta manera y ahora vamos a hacer los pies hacemos una curva aquí igual hacemos una curvita y luego hacemos un círculo como un óvalo perdón por acá también y luego completamos haciendo otro para un dedo otro más hasta acá luego hacemos lo mismo uno por acá y luego vamos a hacer los talones entonces los talones son un círculo que lo unimos a los dedos que ya hicimos y aquí vamos a hacer lo mismo de esta manera entonces ya tenemos ambas patas nos faltan las manitos que son muy parecidas vamos a hacer una curva que sale aquí como en la parte del cuello y la de arriba y la de arriba la de arriba la vamos a sacar por este lado por aquí y por acá entonces ahora vamos a hacer las manitos simplemente hacemos una curva otra más una y otra ya tenemos una manito que alargamos esto un poco y vamos a hacer lo mismo una dos y una parte interna una y dos entonces ya tenemos el cuerpo de nuestro mono vamos a hacer la colita para eso sacamos una curva así que baja y ya tenemos entonces nuestro mono listo de una forma rápida y sencilla que sea y 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 Gracias por ver el video.